Dice el Medusa, saludo para la organización Quises, desde San Felipe del Progreso y la organización Niños Serios, para niños sin dinero, desde San Josecito, Toño, Fresno, Nietzsche y los niños serios. Dice, ser sonidero no significa tener una presencia, elegancia y estilo, simplemente son ideas que nacen del corazón. Por eso nuestro nombre, Traviesos Forever, por siempre, la mejor organización, San Pedro y Delaldo, un millón positivo sonido, Azteca, Traviesos Hoy. Vamos a darle prioridad a los que digan saludos para su unido cóndor, por favor, en esta noche, así es que aquí dice, sonido, dice, el rey se conoce por su trono, dice la reina por su corona, que culpa tiene, los homies de ser la banda más chingona y más cabrona de San Miguel, 100% con todo, gracias. Gracias, para los subas, vamos a bailar, ha llegado el momento de bailar, el éxito número uno en toda la República Mexicana, ese número ya, pues Pepe Aguilar nos lo pidió porque lo quiere grabar en música ranchera, obviamente le dijimos que no, verdad, también la banda Alrecodo dice que la quiere bailar a ritmo de banda, también los mandamos a la chingada, les dijimos que no, porque esto no puede bailar a ritmo de banda, pero bueno, ya también lo quieren grabar, y ahora también lo quieren grabar, nada más y nada menos los huracanes del norte, dice que según, es la segunda parte del 911, que la quieren hacer algo chingón, pero bueno, yo digo, hoy, en esta noche para ustedes, les dedico este número que todos ustedes le cantan a su noviecita, se lo cantan al oído, se lo cantan con todo el amor de ustedes, el tema se llama, vamos a ponerle Jorge Alí, vamos a saludar a los ángeles del barrio, esa noche dice así, vamos a bailar todo el mundo señores, vamos a bailar todo el mundo señores, y que levanten todos los amigos que le han puesto Jorge al niño, y todo el mundo, vamos, vamos, vamos a bailar, Gabina, te dije que le pusiéramos Jorge al niño, y le pusiste la nieve, hija, y le se pinturé, para salir de emperador de San Isidro, para Vicky, Alex y la familia González Aguilar, vamos a bailar, Vamos a bailar todo el mundo Vámonos hasta Dice Inluces de Colores Traducionales seguidores Los pequeños guerreros 100% Ahí va Vamos a bailar En el cielo hay alcoholes En el mar tiburones En la tierra los guatos locos Los más cabrones Siempre controlando el país Con el gigante Sonido con normal Ahí va Con el porbe de chicharón ¿Cómo se llama ese tema? Vamos a ponerle Jorge al niño Vamos a ponerle Jorge al niño Ahí está para el próximo sobrino de todo el staff técnico De Sonido Cóndor Que se va a llamar Jorge A boca no muchachos Se va a llamar Jorge Oye Vamos a ponerle Jorge al niño Vamos a ponerle Jorge Es que su mamá le puso Jorge al niño De la chicada Para la mano de los yolos UDG Toda banda de palmillas Quesos aos El pecho y charri Y toda banda Vamos a ponerle Jorge al niño 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 Más jugados Universo Son los mejores alubos Conquistando el universo Para la CPG Consolido Cóndor Ese tema es como los pitufos O sea que los pitufos tienen a papá pitufo y a pitufina O sea que no tienen madre Tampoco ese tema tiene madre Solamente tiene papá que soy yo Venga el sabor Y dice Vámonos hasta la victoria siempre La organización quises Siempre siendo como Para Katy, Juan, Manuel, Nori, Charly, Joaquín Corre, Mono, Manolo Oye que sabor mira Hay nomás sabor Vamos a ponerle Jorge al niño 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 Nos hacerían sentimientos y verdades Nos hacen ser los únicos dirigirales Somos las OTL Nuevo concepto Organización Travieso Tampos Valencia, Guadalupe, San Felipe de Progreso Y ya tenemos la segunda parte de esa cumbia Y ahora vamos a estrenar una para en febrero Se va a llamar Vamos a comernos eso Así se va a llamar Segunda parte de la cumbia electrónica Febrero, 2003 Yeah, my God Órale Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Ser sonideros es nuestra vida Mi organización Una chingonería, Pequeños Guerreros San Lorenzo Oye Es sabor Vamos a ponerle Jorge al niño 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 Bueno, todavía no Ahora que nazca Venga, venga, venga ¿Cómo dice? No soy Quiles porque no soy Para los Cholos UDG La pura chingonería La banda de los Cholos Ay, ese salió más güey que yo, eh Si quieres bailamos, eh Jorge al niño Antes de salir a la calle Le pido a Dios y a la Virgen Que lo viene mi camino Apoyar a su mejor sonido Hacernos a hacerlo Únicos y originales Organización NRS Y ONS San Pedrito Lado Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Ahí está bailando la camina Desde la Colombia Graniza México Distrito Federal Ya llegó Seguidora número uno Del sonido cóndor Siempre con sonido cóndor Ahí era en el Alcanfor Como me ama la camina Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!